Ah, sí, te quería agarrar. Yo te puedo explicar. No, no me expliques nada, yo estoy en la misma que vos, ¿sabes? Yo también estoy tomando agua, Salus. Ah, sí, Salus. Es tan fácil, porque es muy rica. Tomás, tomás, tomás y te sentís mucho mejor. Con Salus es más fácil tomar más agua, porque es más rica. Salus, la más premiada por su sabor superior.